Anuncio de televisión del anime Triage Décimo. Hoy nos llega un nuevo anuncio de televisión de la adaptación animada del manga Triage Décimo de Shoji Sato, la cual se estrenará el día 8 de abril. Recordemos que la serie está anunciada como de 10 episodios, sumándosele posteriormente una ova que se incluirá con el tomo recopilatorio número 12 del manga. Además, nos dejan un anuncio del que será su primer volumen en BD barra DVD, a la venta el 26 de junio. Los miembros del reparto anunciados son Kenji Akabane como Arashi Mikami Yui Kondou como Mekoto Kiba Amina Sato como Oriya Nasida Furyu Kaoura como Yuko Sahiri Masumi Asano como Mikitsuruji Ryoko Shiraisi como Sayo Itsugi Takaya Kuroda como Masamune Mochizuki Aya Isakawa como Fiona Ran Winchester Naomi Ozora como Inako Kominato Izumi Kita como Yuumumokino Misakayama como Kaoru Murasaki Kiyono Yasuno como Kawori Murasaki Setsugi Sato como Dei Takanori Yoshino como Mister Astro Sayaka Nakaya como Kaname Kamishi Kenji no Hima como Kyojito Bishiro Sachiko Kuryu como Goryeu Shinichiro Miki como Shinichiro Inunaki Hideaki Tezuka como Isoroku Tatara Misato como Konomi Suzue Geri no Mizu como Aaron Mikazuki Shumea Koda como Sumire Mikazuki Akio Takami y Takao Kato compartirán el rol de dirección bajo el estudio Shebek Mientras que Katsuiko Takayama se encargará de los guiones Akio Takami diseñará los personajes El resto del equipo es Planificación Takeshi Yasuda Diseño de escenarios Natsuko Fujiwara y Yasuyoshi Uesu Dirección artística Yoshio Tamioka Dirección de fotografía Hayao Arimura Diseño de color Ayumi Ikeda Edición Hino Gawa Dirección de sonido Takato Shiamano Efectos de sonido Yuhi Furuya Producción de sonido Dax Production Producción musical Nippon Columbia Productor musical Shunichi Uemura Kazutomi Yamamoto pondrá el ending con Soleil More Saeko Zogo y Nagareda Project pondrán el opening a la serie con triaje Trama En el hospital general Mochizuki se encuentran algunas de las mejores, y más dotadas, enfermeras de la ciudad Pero aunque estas señoritas pasan la mayor parte del tiempo combatiendo las enfermedades, fuera del trabajo luchan contra otro tipo de enfermedad muy diferente y bajo el liderazgo del director del hospital, un grupo de miembros del equipo y adolescentes de la ciudad forman un grupo de asesinos mercenarios cuyo objetivo son el cáncer de la sociedad, acabando con todos aquellos cuya maldad no debe extenderse El manga comenzaba su publicación en la Dragon Age en el año 2009, y de momento cuenta con 9 tomos recopilatorios